Solo uno de cada cinco jóvenes hace suficiente deporte, es lo que reveló el primer estudio de la Organización Mundial de la Salud sobre práctica de ejercicio físico entre adolescentes. La investigación muestra cifras peores entre las chicas por cuestiones culturales y el temor por su seguridad mientras hacen ejercicio en el exterior, por ejemplo, a la hora de ir caminando o en bicicleta a la escuela. El estudio fue elaborado con datos de 1,6 millones de estudiantes de entre 11 y 17 años, desde 2001 hasta 2016 en 146 países. Muestra que un 81% de los adolescentes no practica al menos una hora de ejercicio diario, lo considerado por la organización como requisito mínimo para llevar una vida sana a esa edad. Los resultados no advierten tendencias específicas entre países ricos y pobres. El estudio recomienda la puesta en marcha de medidas en sectores como el educativo para conseguir el objetivo que la OMS se fijó en su Asamblea Anual de 2018, esto es, reducir el porcentaje de jóvenes que no hagan ejercicio en ambos sexos a un 70% antes de 2030.